Este lunes es un día más en el que el sacerdote retirado, el Vintaveras Durán, permanece recluido en la cárcel preventiva de San Luis. Esto luego de que fuera apresado por su vinculación presunta con el asesinato del joven Fernélis Carrión. Francisco Pedrano nos amplía más esta su historia. Gracias y buenas noches desde el pasado jueves, día en que le fue dictada la medida de coerción, el ex cura Elvin Vintaveras Durán permanece recluido en la cárcel preventiva de San Luis a la espera de que sea remitida la resolución que ordena su traslado hacia la cárcel modelo de Najacho Hombre en San Cristóbal. ¡Sataná, diablo, demonio! ¡Demonio, demonio! Sin embargo, el suspendido sacerdote acusado de abusar sexualmente y asesinar al menor de 16 años, Fernélis Carrión Sabiñón, fue trasladado en la mañana de este lunes desde la cárcel de San Luis hasta el hospital del almirante por complicaciones de salud. Desde aquí fue llevado hasta la seccional de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, donde lo revisó un médico legista. Sin embargo, el fiscal investigador del caso señaló que esto era un procedimiento de rutina. El hospital se le va para diagnosticar porque eso es normal. Cada detenido se le hace un diagnóstico y un certificado médico legal para saber sobre su salud. La residencia paterna del asesinado joven Fernélis Carrión permanecía cerrada en la tarde de este lunes debido a que su madre, la señora Rosani Sabiñón, ha sido trasladada hasta la residencia de otros familiares y allegados en vista de que requiere de atenciones debido a complicaciones de salud. Se informó que está siendo tratada por especialistas de la conducta humana en el hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo Norte. Asimismo, una tía del joven asesinado indicó que los familiares se sienten conformes con los resultados que han dado las investigaciones hasta el momento y prefiere no opinar sobre la versión de que más de una persona habría participado en el asesinato. Yo no pienso nada de eso. Yo sé que lo mató fue él. De ahí para adelante no sé si hay alguien más. No puedo decirlo. ¿Cómo decían ustedes que fue él? Según él habló, pero yo no lo vi tampoco, como te digo. Pero él fue el que habló, él fue el que se condenó solo. En un recorrido realizado por el Colegio Parroquial Santa Cecilia, la capilla Nuestra Señora de Fátima en el sector El Tamarindo, así como la Parroquia Santa Cecilia y la Casa Curial del sector Los Rosales en Santo Domingo Este, se pudo verificar que todas estas edificaciones permanecían con las puertas cerradas. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo a los estudios. Gracias, Francisco. Que tengas muy buenas noches.